He despertado a no sé qué mundo. Yo soy Miguel Hernández, poeta, poeta del pueblo. Fui pastor porque así lo quiso mi padre. Josefina, Josefina Manresa, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Tráeme a mi hijo, sácame de aquí. Sacadme, guardianes, sacadme. ¿Dónde están mis amigos de Orihuela? ¿Dónde está Carlos Fenol? Jesús Pueda, Josefina Manresa, Ramón Sijé, el pobre Pepito, Pepito Marín. ¿Qué joven te fuiste? Oigo voces. ¿Dónde están esas voces? ¿Alguien habla? ¿Quién está ahí? Quiero apartar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera de sabordazarte y regresarte. Lo verás a mi huerto y a mi guerra, por los altos andamios de las flores pajarera, tu alma colmelera de angelicales ceras y labores. Alumbrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz, enamorado. A las aladas almas de la rosa, del almendro, de nata, te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alba. Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene. La de la muerte, la de la muerte, con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, y no mueren de amores, tristes, tristes. La garganta, los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. No soy un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embarcan, yacimientos de leones, desfiladeros de garras, y cordilleras de toros, con el orgullo en el asla, nunca medraron los bueyes, en los páramos de España, quien habló de echar un yugo sobre... Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, sin colmillos ni garras. La cebolla es escarcha, de la de su fe, escarcha de tus días y de mis noches. Hombre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se la va a mandar. Pero tu sangre es perchada de azúcar, de doña y hambre. Una mujer morena, que suelta y luna, se derrama hilo ahí. Sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tiene. Que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como los fusiles fieles. Retoñarán al hadas de sabias sin retoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida. Yo soy el rayo que no cesa, el incesante rayo que no cesará jamás. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, es parcha de tus días y de mis noches. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, es parcha de tus días y de mis noches.